El ministro de Relaciones Exteriores ha informado sobre un viaje que realizará a Taiwán para conocer avances en el desarrollo de vacunas contra el COVID-19. Este viernes el canciller Pedro Brollo viajará hasta Taiwán a visitar el área de fabricación de vacunas contra el COVID-19 y de acuerdo al avance iniciar con el trámite de acercamiento para futuras negociaciones entre el Ministerio de Salud y ese gobierno para la adquisición de vacunas, asimismo con otros países. Voy a Taiwán, el viernes salgo para Taiwán, Taiwán está desarrollando, me parece que ya están en fase 3 con la vacuna, voy a ir a visitar la fábrica y esperamos el desarrollo de esta vacuna como de otras, también hemos hablado con México sobre el proceso de fabricación y desarrollo de vacunas que ellos tendrán, no solamente de la vacuna Patria, que es una vacuna que ellos están desarrollando, sino también de la posibilidad de que ellos puedan fabricar otras vacunas como la AstraZeneca y la Sputnik. Hemos hablado con Estados Unidos, Estados Unidos más que todo principalmente con los fabricantes, quienes se ha tomado contacto de parte del Ministerio de Salud Pública. El ministro de Relaciones Exteriores adelantó que en la primera semana de junio podría arribar a Guatemala otro lote de vacunas adquiridas a través del mecanismo COVAX. Estamos esperando que venga COVAX aproximadamente la primera semana de junio y actualmente según cálculo hay más de como 658 mil vacunas actualmente en Guatemala. De llegar COVAX estaríamos casi llegando al millón de vacunas ya en Guatemala, lo cual ya es importante en este proceso, pero esperamos que puedan llegar bastantes más próximamente. Gracias.